Cortamos a las 5. Estamos en el aire. Adelante. Diego, nosotros somos una ONG que se dedica a la lucha contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Este es el peor delito que existe y que vulnera todos los derechos de la niñez. Es el negocio ilícito más rentable del mundo y por ende pues tiene muchísimas víctimas. El 90% de las víctimas son niñas y mujeres. Bueno, en Colombia se han reportado del 2017 al 2020 2.832 casos por la fiscalía. Realmente estos 2.800 casos pues es cierto que existe un subregistro, que hay más víctimas de las que se registran aquí. La mayoría de las víctimas pues llegan a la situación de la prostitución, ¿sí? Al no encontrar pues realmente unas soluciones o alguien que les abra la puerta ya que pues tienen como la metáfora del currículo vacío donde pues no piensan que no tienen habilidades y que no pueden encontrar otras oportunidades. Bueno, este en términos generales es nuestro Canvas, que es el enfoque de un emprendimiento social. Realmente nuestro objetivo y nuestros grandes objetivos son bastante ambiciosos porque queremos erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Es nuestro mayor objetivo, transformar las oportunidades que tienen estas personas, lograr una autonomía y dignidad para su proyecto personal y profesional. Ya como te comentaba acá, actualmente hay muchísimas víctimas de esta problemática y en este momento quienes atienden esta problemática son la mayoría de instituciones gubernamentales, un par de ONGs, pero estas organizaciones solo trabajan una modalidad con las víctimas, una atención a corto plazo, no hacen un seguimiento a mediano y largo plazo y las oportunidades que se generan no son realmente adecuadas para el mercado y para las necesidades personales que ellos tienen. Nosotros tenemos un modelo pedagógico que es toda nuestra propuesta de valor para las personas que hagan parte, que sean beneficiarias. Alrededor de esto también vamos a trabajar diferentes alianzas con entidades gubernamentales y ONGs colectivos con el fin de capacitarlos y que ellos se vuelvan unos líderes, conozcan la problemática y se vuelvan unos líderes positivos para erradicar esto de raíz. Adicionalmente en nuestro modelo de intervención que ya te vamos a explicar a profundidad, están unos productos de línea de cuidado. Estos productos nos van a permitir a nosotros un proceso de financiación para la ONG, además del modelo pedagógico y una entrada de dinero para las mujeres, niñas, niños, hombres que sean víctimas de esta problemática y quieran empezar a tener una independencia financiera, que esa es una de las problemáticas que hay actualmente. La estructura de costos, pues aquí en términos generales como los salarios, los equipos tecnológicos, los procesos que llevan la producción de diferentes, del modelo pedagógico y de los productos de línea de cuidado, que ya te vamos a comentar un poquito en la línea financiera. Y pues los canales de comunicación, nosotros vamos a trabajar un modelo personalizado para los beneficiarios específicamente y un modelo automatizado para los clientes que adquieran los productos de la línea de cuidado, que en este caso inicialmente serían jabones. La estructura de ingresos, pues realmente nosotros esperamos que el modelo pedagógico y de emprendimiento y capacitaciones se puedan hacer alianzas con grandes instituciones. Hay una ley actualmente que exige que muchas empresas tienen que tener una responsabilidad social específica con esta problemática y realmente no hay una oferta que le permita a estas empresas apoyarse y trabajar en esto. Entonces, este es como en términos generales nuestro canvas para aprovechar el tiempo y este es nuestro modelo de intervención. Entonces, Diego, nosotros tenemos ocho momentos que se cumplen en un año completo. Llegan las víctimas, se hace una identificación de las necesidades individuales, se hace un plan de trabajo que nos direcciona a Formación para la Vida donde trabajamos el ser y el hacer. El ser porque ellas deben resignificar todo esto que les sucedió, empezar a desnaturalizar esta problemática ya que ellas no se consideran víctimas. Y el hacer porque ellas tienen que empezar a capacitarse, a formarse para la vida. Hacemos una evaluación del proceso y luego las proyectamos ocupacionalmente a alguna de nuestras empresas aliadas para que ellas inicien ahí un primer empleo. Entonces, en nuestro taller de formación del ser y del saber hacer, como lo decía Danitza, se genera un emprendimiento que es el emprendimiento de una línea cosmética que por ahora nos centramos en los jabones. Aquí en Colombia hay una ley que le indica a las empresas de la industria y el turismo que deben hacer esfuerzos contra la reeducación de este delito. Sí, y básicamente el factor diferenciador de nuestro modelo es que no solo prestamos una asistencia de apoyar a las víctimas para restituirles sus derechos, sino que nosotros estamos yendo un paso más allá, y es la construcción de proyectos de vida con estas beneficiarias. ¿Cómo lo hacemos? Pues las hemos partícipe de este modelo pedagógico que las incursiona en el escenario real laboral y en la medida en que ellas trabajan con nosotros en la elaboración de jabones, que también para nosotros tiene un significado de autocuidado, con este trabajo nosotros también le vamos incluyendo la formación de habilidades importantísimas para la vida, para la parte ocupacional, y obviamente un apoyo para que, basado en una serie de dimensiones, para que ellas puedan, digamos que, superar todos esos problemas psicológicos que han tenido por causa del delito. Me queda claro, me queda claro. Vale, bueno, Jan, Cate. Pásalo, por favor. Entonces, nosotros hicimos ya un testeo y lo que estamos ofreciendo a las personas es un jabón en barra, pues completamente artesanal, hecho a mano, que tiene pues un proceso también de trabajo con las chicas, y un jabón líquido para manos también. ¿No es? Se bloqueó, ah, ya. Bueno, a través del proyecto que hacemos, como lo decía antes, tenemos un programa de formación y capacitación constante proyectado hacia la ocupación a la cero laboral. Siguiente. Bueno, en cuanto al modelo financiero, nosotros tenemos unos, como unas cifras iniciales que hemos venido trabajando con una asesoría también financiera que hemos podido estructurar. Pues inicialmente, todo el modelo para cada beneficiario dura un año y nuestros estimados es que el costo por beneficiario es de 8.900.000 pesos. El objetivo para nosotros en este año es de atender un total de 20 beneficiarias y hemos contemplado que necesitamos una inversión inicial de 15 millones de pesos para el funcionamiento. Tenemos unos costos mensuales, que pues son costos fijos y variables, que suman 9.800.000. Y unos objetivos, nuestros objetivos de ingreso están divididos en cuatro ítems. O sea, no solo es la producción de jabones, que sí es el más importante, en un 70%, que para nosotros, más o menos con lo que hemos contemplado en el costo de cada unidad, representa la venta de 2.150 jabones. Y estamos contemplando otros ingresos adicionales que son mediante alianzas institucionales, en un 18%, capacitaciones y talleres en un 10% y donaciones un 2%. Un dato importante es que por cada ciclo, que dura en total un año, invertimos más de 600 horas para que se haga realidad nuestro modelo para las beneficiarias. Y bueno, nuestro equipo de trabajo. Viste, el equipo de trabajo. Nuestro modelo efectivamente busca la interdisciplinariedad con el fin de generar la mayor atención posible para todos nuestros clientes, nuestros beneficiarios, las instituciones gubernamentales, tercer sector y los clientes que adquieran el producto. Catherine, la directora, ella es licenciada en Humanidades, especialista en organizaciones, ella tiene una gran experiencia en esta problemática, ha trabajado con el distrito, en los casos de explotación directa. yo soy la subdirectora, yo soy antropóloga, tengo énfasis en investigación y acompañamiento social a las víctimas. Jennifer Moreno es una psicóloga enfermera porque es algo muy importante este perfil ya que nos hemos dado cuenta que muchas de las mujeres que llegan víctimas de esta problemática son madres y necesitan un acompañamiento especial. José Medina, que es nuestro director de diseño de procesos, ingeniero, que tiene enfocado en el proceso de innovación social y Angélica, que es nuestra principal asesora en cuanto a los procesos de emprendimiento y de mercadeo que estamos llevando actualmente. Muy bien. Listo. Este es como, en términos generales, nuestra presentación, intentamos hacerlo lo más corta posible, no sé si tienes alguna duda puntual. Sí. ¿De qué quieren que se trate la mentoría? ¿Qué preguntas tienen? José. Bueno, pues, básicamente que nos orienten en cómo poder hacer como una estructura adecuada a nivel financiero, o sea, cómo lograr para un proyecto social realmente esta sostenibilidad, cómo de pronto explorar canales, canales de comercialización, y de pronto un feedback sobre todo el modelo de negocio, cómo lo ves, si de pronto la viabilidad de la idea. Muy bien. Entonces, yo tomo, regrupo las cosas y digo sustentabilidad o sostenibilidad, modelo de negocios, la parte financiera y canales. Canales, marketing, comunicación, etcétera. Bueno, primero, permítanme felicitarlos, si quieren dejar de compartir pantalla si nos vemos nosotros, ¿les parece bien? Felicitarlos y agradecerles de corazón por lo que hacen. Me he emocionado en ver lo que se han propuesto. Y ojalá tuviéramos más jóvenes como ustedes, así que tienen que tener mucha luz y mucha visibilidad. por el impacto directo que pueden tener sobre las niñas y mujeres que quieren impactar positivamente y prevenir o curar, entre comillas, ese gran flagelo, pero también el impacto indirecto que tiene el que ustedes demuestren que se puede hacer. que se pueden armar también en equipos interdisciplinarios. Me encanta ver eso. Me encanta ver equipos donde haya más mujeres que hombres, mujeres emprendedoras. Realmente tienen tantas condiciones que son espectaculares que me pasaría toda la la charla sacándole cosas positivas. Pero, ¿saben qué? Ese no es el rol del mentor. El rol del mentor es encontrar cuáles son los puntos débiles. al criterio del mentor, con la experiencia del mentor. Entonces, en este punto yo les pido permiso porque es nada más que un punto de vista. Yo tengo veintipico y pico de años de emprendedor, he hecho más de veinte compañías, he mentoreado ya, he tenido más de mil doscientas sesiones de mentoría, he dado más de cien charlas, pero al final del día son ustedes los que saben, son ustedes los que están cerca del problema. Son ustedes los que conocen de cada una de esas necesidades. Así que no lo tomen a esto como textual, tomen ideas, discútanla y ustedes son los que toman las decisiones. ¿Ok? Yo les pido permiso entonces para conversar y darles mi punto de vista. ¿Le parece bien? Claro que sí. Eso es precisamente para lo que nosotros estamos, para escuchar, aprender y analizar todos nuestros modelos. Bueno, muy bien. ¿Por dónde empiezo? Tengo tantos puntos. Lo primero, empiezo desde la estructuración. Ustedes dijeron son una ONG. Yo tengo una empresa que se llama Pueblos Originales que originalmente habíamos también pensado, la habíamos pensado como ONG y he visto que Kathleen es especialista en empresas de este tipo. ¿Saben lo que quieren la mayor parte de las personas que creen que no pueden? ¿Saben lo que quieren las personas que son pobres para salir de la pobreza? No quieren ayuda. No quieren empleo. Quieren demostrarse que se pueden emprendiendo, teniendo su negocio, teniendo su actividad, sintiéndose dueños de. Esa, según mi investigación, es el mayor de los deseos. Quieren tener, no quieren tener oportunidades laborales, quieren ser autosustentables. Yo soy socio de indios, de gente nativa. A ellos no les molesta que yo les diga a indios. Gente originaria. E hicimos una empresa en donde el 50% for profit, una empresa que va a ser B, ¿saben lo que es una empresa B? Me imagino, que tiene el propósito por encima del objetivo de tener rentabilidad económica para los socios. ¿Ok? Entonces, rápidamente lo que vi aquí es como si quieren verdaderamente tener un impacto inmenso y que esto tenga la fuerza de manera tal de que crezca a partir de la gente y no solamente de ustedes que son la estructura, háganlos socios. No les den ayuda. Háganlos parte. ¿Ok? Es un desafío grande, pero piensen en diferentes modelos que podrían hacer. Modelos en igualdad de condiciones. La ayuda supone que alguien está arriba y alguien está abajo. El necesitado y el que ayuda. ¿Por qué no se ponen a colaborar estando en la misma mesa, sentados en el mismo lugar? En el, quiero decir, en las mismas condiciones. Y teniendo el factor más importante en la complementariedad del equipo y que ahí carece por más de que tienen mucha complementariedad, ¿qué les parece si ustedes tienen ahí un par de personas que han pasado por este flagelo? Que han tenido o han trabajado en esta cuestión, que han sido víctimas. ¿Cómo impactaría esto para cada una de las empresas a quienes ustedes visiten? Y solamente con un pitch comercial creo que los jabones se venden pero van a tener que poner nuevas fábricas y ahí seguramente José vas a tener que estar a full con la parte de la producción porque es un propósito que va mucho más lejos que un producto. el propósito va inclusive más lejos del entrenamiento, el training que a mí me ha parecido una cosa bellísima porque podría ser un training que prevenga ese tipo de problemas. no solamente hacia las niñas y mujeres carenciadas que creen que no pueden etcétera sino también a empresarios a gente pudiente a gente que podría estar dentro de los el 90 o la gente que explota sexualmente a niñas y mujeres. entonces yo no digo que eliminen la ONG pero digo quizás la ONG puede hacer una parte quizás la de entrenamiento o la de tomar conciencia etcétera pero la otra denle acciones a las personas que trabajan háganla sentir parte miren cuando hemos creado todos Renegracceler hoy tenemos 10 misiones de acciones qué capacidad que tenemos de darle aunque sea de a 1 de a 10 de a 100 y de cambiar la vida a una persona la emoción ¿quién era la psicóloga de ustedes? no está ah no está la emoción bueno ella puede decir se pueden olvidar de números se pueden olvidar de olores de cualquier tipo de experiencias pero nunca se van a olvidar de lo que le hacen sentir a la gente ni ustedes ni obviamente que lo sienten entonces como modelo de negocio yo los desafío a que la piensen más grande que no la piensen únicamente para Colombia es algo que se puede reproducir muy fácil es un sistema lo que ustedes están pensando no un producto ¿sí? es un flagelo que existe en todo el mundo entiendo que en Sudeste Asiático inclusive es vergonzoso en donde hay una nueva modalidad los invito a que desafíen las estructuras empresariales en donde ya nos tomamos que el gobierno te ayuda la empresa que tiene dinero tiene responsabilidad social empresaria ¿qué es la responsabilidad social empresaria? ¿por qué no desafiamos todo lo que existe y hacemos algo verdaderamente disruptivo desde las raíces? digamos te presento a mi socia como un modelo y aquí lo conecto con la parte de canales José como un modelo también de comunicación en donde solamente darle visibilidad va a tener tanta viralidad en esto que ustedes ni pauta van a tener que poner no van a tener que salir a buscar clientes ni nada los van a venir a buscar a ustedes de qué manera puedo apoyar eso es mágico y es posible pero hay que cambiar el mindset cambiando el mindset si ustedes lo cambian tienen el gran poder de hacer cambiar muchas mentalidades de todo su entorno y a quienes los escuchan yo hablo mucho de los valores co no sé si me siguen en redes sociales o si han visto mi blog pero me la paso hablando de esto y creo y estoy escribiendo y terminando mi libro que se llama del ego al co yo he sufrido la mayor angustia de mi vida ha sido darme cuenta que era un egoísta de mierda ok yo pensaba que era humilde que tenía buenos valores pero me di cuenta de que no que había traicionado todos mis valores entonces digo valores que tienen las comunidades originarias y que tienen los que nosotros llamamos pobres ellos pueden colaborar ellos te dan lo que no tienen colaborar significa trabajar juntos pueden co-crear que es crear juntos y es una muy buena idea lo de los jabones los felicito y me parece que van a ser un excelente producto pero que pasa si les invitamos a pensar a toda esta gente que producto les gustaría vender hacer desarrollar van a tener interminable cantidad de productos bajo un paraguas que es la marca y esa marca no es Coca-Cola que te dice destapar felicidad y estás tomando veneno esa marca va a tener una conexión total entre esto que decían ustedes el ser y el hacer chicos ustedes tienen un potencial inmenso yo lo puedo ver porque ya soy más viejito porque ya he recorrido ustedes tienen la sensibilidad si no no hubieran empezado este proyecto ustedes tienen el drive si no no hubieran ganado este concurso ustedes tienen esa energía que se necesita para armar equipos complementarios esa humildad como para poner y decir yo quiero el bien común antes que mi bien yo ya estoy demasiado bien y en todo caso que sea un proceso de aprendizaje ustedes son seres elevados ahora muy lindo que te lo digan pero al mismo tiempo pregúntense si eso no es una obligación más que un derecho y en todo caso una obligación para con los targets de sus clientes principales que son todas estas niñas y mujeres no solamente que han sufrido sino que eventualmente podrían sufrir un flagelo como este porque va a ser la prevención lo que va a estar más cerca de la erradicación final chicas y José yo creo que este es con esto están apuntando a la mayor sustentabilidad y sostenibilidad del modelo de negocios con una estructura totalmente diferente pregúntenle a sus clientes o clientas si les gustaría ser socio de un proyecto no si quisieran trabajar vendiendo jabón pregúntenle con cuál de las dos se queda el producto de ustedes o la solución de ustedes no tiene que ser la que ustedes crean tiene que ser la que ellos o ellas definan si y creo que da para ir mucho más profundo en una problemática que tenemos como humanidad una problemática demasiado importante como para hacerse el boludo y mirar para otro lado si ustedes se animan yo me animo y me animo a participar como en el espacio que me den y no me interesa ningún tipo de título ningún tipo de acciones ningún tipo de derechos económicos ni políticos me interesa participar pero solamente si es que ustedes se animan a ir por todo que se cambie de mindset y nos animamos nos animamos no justo nuestro objetivo es la erradicación completa y es ambicioso y va a tener muchos retos pero creemos en el potencial porque conocemos lo que genera el impacto tan negativo que genera esta problemática y de verdad sabemos que en este momento es insuficiente la ayuda que se están dando como tal las instituciones y es una problemática que se da en muchísimos lugares en muchísimas partes y entornos sociales entonces sí estamos arriesgándonos y luchándolo y con todo el objetivo de que esto se cumpla te digo una cosa más esto no lo va a solucionar el gobierno no lo va a solucionar una entidad multilateral como un banco mundial o un la que quiera el banco internacional de desarrollo no lo van a solucionar nadie más que quienes están más cerca del problema ni siquiera ustedes lo van a solucionar los que tienen el problema o los que son target de ese problema porque tienen un ownership que le puede tocar a su hija que le puede tocar a su hermana que le ha tocado vivir a su mamá o a un vecino y esta fuerza no la para nadie Diego me gustaría hacerte una pregunta y es entendiendo que la comunidad o este tipo de poblaciones que hacen parte de este proceso como tú dices ¿cuál crees que sea un buen canal y un buen medio para llegar a estas personas y atraerlas? es decir ¿cómo podríamos llegar a ellos para que se sientan quiero estar ahí? lo tengo muy claro lo tengo muy claro y es ustedes saben que empiezan a ser influencers youtubers instagramers linkediners en donde van y se graban haciendo selfies o unos a otros contando lo que sienten por qué están haciendo lo que están haciendo contando su propósito la causa cada una de las cosas que hacen bien y que van un pasito para adelante y cada una de las cosas que no ha funcionado creen su blog antes que su sitio de productos o su e-commerce ustedes tienen que construir un medio de comunicación en la problemática esta van a ser un de nuevo no hay canal de no hay canal más efectivo en el mundo que la viralización y eso ocurre cuando hay un buen producto una buena solución únicamente cuando hay un buen producto cuando yo que lo veo o lo leo o lo escucho de algún lado o alguien me lo comparte yo cuando yo yo lo hago propio y digo esto vale la pena yo soy esto me identifico pero no puedo hacerlo si es que ustedes no le dan visibilidad si me entienden y siempre hablo de lo mismo las redes sociales a ver los challengeo ¿cuántos de ustedes han comentado cuántos contenidos van generando acerca de esto en sus redes sociales? en su blog tratamos de hacerlo a diario para que se vaya moviendo y por ejemplo en Instagram vamos a pasar el link de Instagram para que nos sigas ¿de quién? ¿el Instagram de quién? de la ONG estoy hablando de ustedes no de nosotros ah de nosotros bueno yo sí estamos yo sí lo muevo pero en temas en los temas que manejo en emprendimiento en temas yo realmente está muy bien Angélica pero para para ser puntuales es ustedes usen a las redes sociales porque la mejor manera de responder su pregunta es desde el contenido de ustedes desde la marca personal de ustedes empujan lo que es la marca de la compañía que espero que sea for profit y que también pueden tener otra que sea una ONG que apunta a la capacitación que apunta al entrenamiento que apunta a que las cosas sean mejores y que también pueden tener los recursos de la compañías prehistóricas estas que tienen la obligación por ley de donar dinero una estructura que para mí está totalmente fuera de lugar fuera de de sí de 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 contexto de lo que estamos viviendo entonces mi recomendación ahí es ustedes empiecen a generar el contenido no pueden pretender que alguien les compre si es que ustedes no lo compran primero no pueden pretender que alguien inspirar a alguien si es que ustedes no contagian eso después el beneficiario sí claramente es la página y yo lo voy a seguir pero más me va a gustar verlos a ustedes porque ustedes son las personas humanas que tienen sentimientos que tienen emociones las instituciones jurídicas o empresas no las tienen sino a través de sus componentes motoricen denle toda la potencia a partir de lo que son como seres y de lo que hacen todos los días listo van a ver como la magia sucede gente yo me tengo que ir discúlpenme pero mi compromiso con ustedes es los desafíos esto en un mes hablamos nuevamente y quiero ver los avances me cuentan de cuáles han sido los cambios que han tomado las decisiones que han tomado porque insisto esto no es lo que yo quiero que pase tampoco creo que debería ser lo que ustedes quieren que pase sino lo que ellas necesitan que pase total y en serio muchas gracias créeme que nos has volado la mente un poco revolviéndonos todas las piezas pero en serio poniéndonos en una situación como la que dices en serio que es una dimensión diferente de pasar un poco del asistencialismo a co-crear realmente a construir de la mano de las personas que nosotros queremos llegar y créeme que no no lo habíamos visto y en serio que sería genial maravilloso me cuesta decirlo porque me emociona gracias a ustedes no saben la felicidad que me genera me han movilizado me han alegrado de una manera increíble no veo las horas de cortar y comentárselo a mi mujer a mi hija a mi hijo y yo voy a empezar a revisar gracias me da una oportunidad para aprender mucho es nuestro reto es nuestro reto personal que esto que esto funcione y te vamos a estar contando todos nuestros avances te estaremos compartiendo todas las cosas que podamos hacer una cosa más pónganse como socios ganen dinero porque si no no lo van a poder sostener en el tiempo yo no digo que sean los más millonarios a mi me da por el traste el tema de si sos un unicornio si sos el próximo rapi o si te invierten o si cotizas en bolsa a mi lo que me preocupa y lo que me ocupa en realidad es que los emprendedores se realicen y ustedes tienen un camino con lo que me acaban de comentar al cual nunca llegan la gran mayoría de los emprendedores que es poner el orden de prioridad de la manera adecuada los felicito y los abrazo mucho gracias les mando el video y si ustedes me permiten yo lo publico en mis redes para darles difusión para mi va a ser un orgullo es un honor gracias hasta el próximo mes un abrazo chao gracias